Cuando encuentres un niño, búscale la mirada Y verás en sus ojos la pureza de su alma Es un alma sencilla, siempre llena de sueños Que quizás por pobrezas nunca realizará Cuando encuentres un niño, tócate la conciencia Y verás que merece un futuro mejor Es por eso que es tiempo de olvidar la violencia Y que crezca en un mundo donde solo hay amor Música Cuando encuentres un niño, tócate la conciencia Y verás que merece un futuro mejor Es por eso que es tiempo de olvidar la violencia Y que crezca en un mundo donde solo hay amor Amor, amor, amor y paz